Yo estoy seguro que Colombia va a lograr ese objetivo de ser el país mejor educado de América Latina en el año 2025, porque ya en los pocos años que llevamos en esa competencia hemos venido subiendo escalones. Cuando comenzamos, cuando anunciamos ese propósito, estábamos de último entre los países de América Latina que miden la calidad de su educación. Estábamos de octavo, noveno. En la última medición estamos de cuartos, muy cerquita del tercero y del segundo, que son Uruguay y Costa Rica, y redujimos la diferencia muchísimo con el que va de primero, que es Chile. O sea que si seguimos como vamos, vamos a ser el país mejor educado de América Latina.